Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte y conversarte Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí Y no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Vanidad Y de mi vida Doy lo bueno Estoy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasar almas en años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Y no pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Vanidad Y de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasar almas en mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Disfruta de más momentos Haciendo click aquí Y suscríbete a nuestro canal Haciendo click aquí This is the fix It's the voice Gracias por ver el video.